Por ello es que también en este mismo encuentro de la clase obrera mexicana también tuvo la intervención el filósofo mexicano Fernando Buenavad. Veamos sus palabras. Mi nombre es Fernando Buenavad, soy mexicano y tengo el honor enorme de vivir en varios países de la América Grande, de la patria grande. Soy miembro de una red de intelectuales, artistas y movimientos sociales que es una organización inspirada, creada e impulsada por el presidente Fidel Castro y por el presidente Hugo Chávez. ¡Viva Fidel! ¡Viva Cuba! Y estoy aquí por un privilegio enorme que la vida me ha regalado que tiene que ver con estar ante ustedes, con parecer ante ustedes, recibir la hospitalidad de los compañeros de este sindicato y todos los demás que están acá reunidos y ser también privilegiado por la invitación que me ha hecho el presidente Nicolás Maduro para venir con esta delegación, participar con esta delegación, ser también yo venezolano, ser también yo boliviano, ser también yo ecuatoriano, ser de la patria grande y ser también mexicano, todo junto. Y la misión mía pues es solamente recordar y decir que en la iniciativa del presidente Nicolás Maduro está que todos los intelectuales, artistas, científicos, movimientos sociales y creadores de la patria grande entiendan que su lugar, su lugar histórico es estar hombro con hombre con la clase trabajadora, que ese es el lugar obligado para todos nosotros, los que nos dedicamos a la ciencia, a la investigación, en todos los frentes y que no es posible sostener ni prolongar una vieja historia de cúpulas intelectuales o de cúpulas científicas que se adornan a sí mismas, que sirven para sí mismas, pero que en realidad deben servirle a los pueblos y a sus más importantes luchas emancipadoras. Esta es la voluntad del presidente Maduro, hemos hablado de esto, mi participación se reduce a notificarles a ustedes por qué hoy tengo este privilegio del uso de la palabra y ratificar que en el sentir de todo un continente México hoy ocupa un lugar preponderante. Este país abre una etapa nueva a su desarrollo, habrá muchas preguntas, habrá muchas cosas que dirimir, habrá muchas respuestas que dar lo más pronto posible, pero hay una garantía de corazón abierto, de emoción abierta en toda la patria grande que es que México tiene que saber, su pueblo tiene que saber, su clase trabajadora tiene que saber que hay un abrazo solidario, que hay un mensaje de unidad y que hay un acompañamiento profundo, sincero y comprometido con todos los cambios emancipadores y revolucionarios que ocurran en México como están ocurriendo en toda la patria grande. Un abrazo profundo, muchas gracias y eternamente agradecido por estar acá.